A la ejecución, aviso de ejecución, se ha declarado como parte de traición contra la seredísima república al mercader mediano. ¿Será entre una especie de artista? ¿Por menos? No, también tengo que decir que si me puedo hacer este tesoro también. Pues eso que me llevo. ¡Ale! El precio de la protección no puede medirse con monedas. ¡Sanguijuelas recién cogidas! ¿Quién necesita más ampillato desnudo, maní? ¡Sanguijuelas recién! ¡¿Eh?! ¡Aquí! ¡Sanguijuelas! Cuidado médico para toda la Grey del Señor. Esto debería quedarse enseguida. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 1, vale, este si o si tiene que estar ahí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mierda, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, Este lo puedo mover solo, este lo puedo descuarengar todo lo que yo quiera, comprendo, sin embargo Este no lo puedo toquetear tanto como yo quiera, así que la clave va a ser este, la clave va a estar aquí, el último giro va a ser en este La clave va a ser este, la clave va a ser en este 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 Tomás de Torquemada Pau, tú querías ver la película de Assassin's Creed, ¿no? Pues la película de Assassin's Creed tiene que ver con este de aquí Cleopatra, Rasputin y Joseph Stalin ¡Gracias! 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 Aquí ¡Gracias! 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 Miren los 4H sí! ¡Gracias! 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 a los ciudadanos que se están restaurando varios puentes de la ciudad, de los cuales tres están en Venecia. Es que no sé por qué está yendo para arriba. Cualquier ciudadano de México han sido revisadas. Se ha modificado la ley y la ordenanza en relación con este asunto, y cualquier ciudadano podrá consultarlo en la Casa Comunal. Atención. Tras el reciente Festival del Fuego en San Polo, el Bobo ha decretado que la fabricación de fuegos de la ciudad de México será controlada por nuestros mandatarios. El gremio tiene ya la lista. Mejor será que salgas de mi vista. Mejor será que salgas de mi vista. Oye. Oye. Pero, 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 ok, eso sí que no lo he visto venir. Ok. Ahora vuelvo. Tened cuidado cerca de las labores de reparación e informad de cualquier desperfecto que desconozcamos. Sed amables con los trabajadores de la ciudad. Tened en cuenta que hasta que nos conteste el Santo Padre, quedan prohibidos los tratos comerciales con las tierras del sur en litigio. No obstante, los mercaderes que lo hagan de forma privada pueden hacerlo sin demor a represalias. Un vil asesino se encuentra entre nosotros. El miedo se expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte. Atención, aviso de ejecución. Se ha declarado culpable de traición contra la Serenísima República al mercader Medardo de San Polo. Su ejecución será pública y tendrá lugar en la plaza de San Marco Aralba dentro de dos días. Hola. Chau, chau, chau. En su gran sabiduría, el Consejo Menor ha aprobado la reanudación de las relaciones comerciales con las ciudades de la Costa Berberisca. Se ha firmado un nuevo acuerdo con el BEI para garantizar vuestra seguridad. No, pero casi. No, pero casi. No, pero casi. No sé qué anda buscando, pero debe de ser importante Ok ¡Horre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!